Música Hola compadres, en este video se decidirá la batalla final, la batalla entre todas las batallas Caballo contra gato, el gato, el felino, el minino Este precioso animal se enfrentará al caballo, al majestuoso A ese animal en que el humano sube, se monta, galopa por el mundo Decidiremos cual de los dos es el mejor Como, muy sencillo, ustedes acá deben poner su opinión Dadme su comentario explícito y diciendo Podéis poner gato, dos puntitos, seguido de vuestra respuesta Diciendo por qué creéis que el minino es el mejor animal entre estos dos titanes O de lo contrario, por el caballo, dos puntitos Y luego expresarme con la mayor claridad Por qué esta poderosa montura debe ser coronada en el rey Simplemente eso Quiero saber vuestra opinión En este video decidiremos Cual de los dos animales merece estar en la clima del mundo animal Caballo homosexual de las montañas Caballo homosexual de las montañas Ningún animal se salva El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Acá me despido Dadle me gusta Comentad Y suscribidos Porque amigos míos Vosotros sois los que hacéis grandioso este canal Gracias Millones de gracias compadre